Los equipos de seguridad, de inteligencia, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Fiscalía General del Estado, se dieron a la tarea de hacer un seguimiento, una investigación a partir de las denuncias presentadas. Como consecuencia y como resultado de esas investigaciones, se logró la captura de centroamericanos, fundamentalmente dedicada al robo de relojes. La Fiscalía General del Estado inició una investigación, se realizó de manera integral, esto es, los lugares donde estos eventos ocurrían, los medios que empleaban, las personas que en ellos participaban. Se estuvieron utilizando policías en civil, policías en cubierto, que la Fiscalía General del Estado concretó con la detención. La persona que hacía este trabajo ilícito es Peterson N. También pudimos ubicar y detener a Brian N. y a Jaycee N. Le pedimos a la sociedad a través de los medios de comunicación, que si los reconoce como participantes o como protagonistas de estos eventos delictivos, por favor nos los denuncien para proceder con todo rigor.